Tengo ventitas preguntas pa' hacerte, yeah De ti solo dime si te quedo un poco de tiempo pa' tu responderme, yeah Son tantas pedazas que yo sé que es tu vida y tú quieres ponerme, yeah En serio dime si ya no vale la pena sentarte escuchando Pa' esta pasaría de pensarme, yeah Dime, 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 dime que tu ve En vez de terminar empecemos otra vez, yeah Dime, 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 dime que tu ve En vez de terminar empecemos otra vez Nos moriremos juntos como Maritord y Lincoln Nos separamos como Vlogs de los Pistons Somos reales como Monica Lewinsky Cuando ella pillaron escondida con Clinton Tú me amas, tu amor está a la venta Te quedarías conmigo si tu casero en mi cuenta Si yo no pudiera dime si pagaría la renta Dime si ves la verdad en mi ojo, aunque te mientas Cada bandolero necesita una bandolera Y si caigo preso baby dime si me espera A todos mis panas que tu odia yo le estoy tijera Y si me muero un vestido a otro me lube pusiera Yo creo en Dios y me refugio en el pecado Un demonio real es una palabra, yo soy el significado Y cuando llores por los ángeles que me han llorado Porque soy un profeta que en el infierno se ha quemado Si te gusta hacer el amor o chingar No eres una maestra pero a mi tu me enseñaste a amar Ey, estás por el amor o lo material Nunca entiendo por qué la prensa me quiere crucificar Y no sé si es igual que es la primera vez Por mi veamos a mi ve que estuve En vez de terminar empecemos otra vez Y no sé si es igual que es la primera vez Por mi veamos a mi ve que estuve En vez de terminar empecemos otra vez Te gustan las nuevas, las cuarenta, los tambores, los de treinta Vamos solo pa' la disco con el combo de setenta Dame si te chingo rico si tu solo lo aparentas Así que viste que en la cama no te vayas la tormenta La pelea en serio te da temblequera Pero tú no exageras No quiero darte este verano hasta la primavera Tu pelo no me mente, no sabes mentir tus ojos Yo soy canguero que tú piensas de que yo soy rojo Cuando me muera después que pasen los años Y para mí tú me pasas de ser un extraño Y si un día te fallo luna, si me harías daño Y si aún deseas mi cuerpo aunque todos los días contigo me baño 23 preguntas, contéstame Y no sé si es igual que es la primera vez Por mi veamos a mi ve que estuve En vez de terminar empecemos otra vez Y no sé si es igual que es la primera vez Por mi veamos a mi ve que estuve En vez de terminar empecemos otra vez ¡Suscríbete al canal!